Antes los eventos tenían sentido, antes eran por el año entero, ¿cachai? Eran como un mes al año, así En la foto, ¿no? ¿Qué foto? Mano izquierdo No entiendes nada, amigo Estoy preparando Adiós ¿Qué es? Seguirlo en y e i y como y y y y o y y Uy, enche debo. ¿Qué hay ahí? ¿Pero tienes que estar bien? ¿Pero tienes que estar bien? Oye, se lo enamora el gato y no es este conchetumare, weón. Te piden una pura huella de material y no le has hecho una caca el gato, weón. ¿Cómo es el lag? ¿Una Forge? Creo que todavía no puedo hacer el nuevo juego. Yo todavía no puedo subir la cámara, weón. O sea, nunca usaba el modo foto, weón. No puedo subir la cámara. No puedo subir la cámara. Ahí no. A ver, dice. No puedo subir la cámara, no puedo subir la cámara, no puedo subir la cámara. No puedo subir la cámara, no puedo subir la cámara. Se acabaron. Uuu, me tiraron. Vamos a darle a repetirse